Hola a todos y todas y todas y todos. Voy a hacer otra de mis pizzas. Hoy la vamos a hacer con los siguientes ingredientes. Con tomate triturado, que lo vamos a freír ahora, con jamón, con queso mozzarella fresco, nuestras salchichas y masa de pizza. Ya sabéis que nosotros las hacemos todas improvisadas. Así que es claro que por la nevera, si no hay queso horrado, pues hay queso horrado. Así que utilizaremos solo queso mozzarella en rodajitas. Y ahora pues eso, vamos a empezar con nuestra receta. Pues os voy a enseñar que hemos puesto un poquito de aceite a calentar para echar nuestro bote de tomate triturado. Porque como nos hemos quedado sin el frito, pues vamos a freírlo nosotros. Así que mientras que vamos a ver si empieza a calentarse esto, que este tomate, que es de la marca, este de la marca día, ya lleva su cebollita incluida. Y si lo queréis sin cebolla, pues tienes que ver a claro para que ponga un poco sin cebolla y tal. Pues este viene como cebolla. Así que vamos a echarlo. Ya está echado el tomate y vamos a, vamos un poco de vuelta que no se nos pegue. Este ya digo, este está, este lo hay en el día, pues si os queréis, tomate frito, no, tomate frito, pero, tomate triturado, pues en el día lo hay, este, con cebolla. ¿Vale? Vamos a ver. Y os dejo un ratito hasta que esto se ponga en marcha. Hasta ahora. Es que estamos en el medio de medio hecho, pues hemos echado una colchonadita de azúcar, para que no esté ácido. Y vamos a echar un pizco de sal, un poquitín más. Pues solo un poco, eh. Y ahora lo vamos a mover. ¡Oh! Que se nos escapa. ¡Vaya paño, eh! Bueno. Ahora cuando veamos ya que está hecho, pues continuamos hasta. Bueno, pues ya está hecho nuestro tomate y ya hemos abierto nuestra masa de pizza y vamos a utilizar la, el papel que viene con ella. Y lo vamos a poner en la plancha del horno. Voy a poner, a precalentar el horno. Espera que no se ve. Arriba y abajo. Ah. ¿Veis? Arriba y abajo a 150 grados. A precalentarlo. ¿Vale? Y ahora vamos a, a poner los ingredientes encima. Esperad un segundín que vamos a, primero vamos a cortar las salchichas. Así que hasta ahora. A ver, os voy a enseñar que vamos a cortar las salchichas por el medio. A ver. ¿Veis? Así. Luego las iremos poniendo por alrededor de la pizza. Y así. Uy. Que se nos cae. ¡Ah! Toma por saco. Al revés. A ver. Pero bueno. Que nos cuesta un poco trabajo porque estoy grabando yo solita. ¿Veis? Vamos cortando. Y así la haré con las otras dos que me quedan. ¿Vale? Y ahora lo enseño todo. Y ya está. Claro. Bueno, pues ya hemos cortado nuestro queso también. Además de las salchichas. Y ahora vamos a hacer un poco de salchichas. Vamos a empezar a montar la pizza. Vamos a echar un poquito de tomate frito. A ver. Un momento. Y después de que hayamos hecho un poquito de nuestro tomate. Vamos a poner las salchichas. ¿Veis? Para alrededor. ¿Veis? Espera. Ya nos ha pegado una. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Espera. Espera. Espera un poco. Vamos a sacar el jamón. ya le hemos puesto el jamón, ya le vamos a poner lahouse agita. el que es el queso a veces se derrite por encima de las cosas pero ya veis eso que nos hemos quedado sin queso rallado así que esta va a ser pues dejamos casi una pizza una pizza medio campera porque tiene tomate frito hecho por nosotros aunque se ha triturado y la vamos a meter ya al horno y la tendremos hasta que se deshaga el queso o de mojeste tostada la masa si no queréis utilizar el papel que lleva la pizza es por ahorrar pues le cogéis y ponéis papel de hornear y si no también podéis poner un poquito aceite en el culo pero hasta ahora os dejo un rato bueno pues vamos a ver como está nuestra pizza que la hemos subido a 200 mi horno está entre 250 y 200 y vamos a ver como está pues ya la tenemos hecha vamos a sacarla para que la veáis y vamos a llevárnosla a la mesa así que os voy a dejar un ratito porque ahora vamos a ver qué pasa hasta ahora pero como bien no es un poco petardo pues le hemos metido otra vez porque ya veis que por aquí por este la estatua está rica y el otro sale un poco más blanco entonces para que coja un poco de color hasta ahora vamos a la silla y ahora está tostada por todas partes así que ahora vamos a ver si a ver vamos a llevar a la mesa vamos a intentar sacarla a un plato que no nos quememos y la llevamos a la mesa así que hasta ahora bueno y ahora vamos a probar la pizza ¿estaba buena Leo? sí bueno pues ahora voy a probarla yo ¿la veis? esperad que vamos a dar la vuelta al vídeo pues ahora voy yo a probar mi pizza de hoy vamos a ver veis que no lleva queso rallado que lo he hecho aquí así como queso mozzarella y tal a ver mmm qué rica está chupi chupi así que nada quiero dejar eso uh qué guapo mi pizza de hoy esta es pizza campera porque lleva tomate frito hecho por nosotros aunque sea triturado pues tomate y lleva cebollita y jamón serranete de guay de chache de martín de ávila y una salchicha que bueno que no está mal tampoco y queso fresquito de mozzarella así que más campeón no puede ser así que nada aquí me despido y hasta la próxima receta darme un like si os ha gustado y suscribiros al canal que no me enteré yo que no me vi los vídeos adiós concurrencia y hasta la próxima por ahí anda mi perra antes ha chillado mi chico eso quiere decir que estamos todos aquí que en familia adiós hasta la próxima me quedaba algo por deciros y solo voy a decir os lo voy a decir ahora hay más pizzas en el canal y en la caja de información os dejo los ingredientes como siempre y si queréis ver mis redes sociales pues como no se pone más plaza por arriba ni si como ponemos enlaces os lo digo una vez en se me ha olvidado me ha olvidado en facebook tengo un grupo que se llama Cindy y mis cosas Cindy y mis cosas si hay recetas y manualidades y eso y luego en instagram si me queréis es cindy72 vale así que nada ahora si me despido adiós hasta la próxima